Está aquí, está aquí, está aquí. Está ido, está ido, está ido. Está ido, está ido, está ido. Está ido, está ido, está ido. Ya se va por aquí, Mario. El Antonio no se va a atender. El duro va para allá, solo. Pues si yo sería coger el coche. Eh, a ver, por favor. Vamos. Eh, Pacoal, 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 Pacoal. Eh, Pacoal. Bueno, bueno, muchachos. Aquí viene de lejos otra vez. ¡Caña, Rubio, dale, caña! ¡Él vale, él vale, él vale! ¡Vamos allá, vamos! No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, claro! ¿Nos ves? ¡Ahí va, no, no! ¿Qué es lo más rico que ha ido? 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 Un fútbol ¡Mira, vamos a ver! ¡Mira! ¡Pero al corre! Esto es normal Esto es normal Esto es normal, ¿eh? ¡¿Yeste?! Ahí va, ahí va, arriba Ahí va, arriba ¿Qué es lo que? Que sí, ¿qué es lo que no se cae? ¿Cómo se cae a tu navegator? ¡No, no, no! ¡No se cae nada más! ¡No se cae nada más! Y ya si se puso en cada cédate. ¡Muy de prisa! ¡Muy de prisa! ¡Ya verás por ahí! ¡Uuuh! ¡Muy de prisa! ¡Oke, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!